recibir las urnas. Y esta es la primera que está llegando. ¿Votaron en la municipalidad? ¿5 de la mañana? ¿Recién llegarán las urnas del centro de la provincia? 4 o 5 de la mañana. Concordia. Concordia, Gualeguaychú, Uruguay. Bueno, ¿qué otro detalle puede brindar? ¿Están con la custodia, la apoyatura del COE, Cuerpo de Operaciones Especiales? Y de la policía de la provincia. Y de la policía federal. Exactamente. Bueno, Secretaría Electoral Nacional, Distrito Entre Ríos, Carosín, y usted 41 años de trayectoria en esto. Hace 41 que estoy acá. Tremendo. Bueno, coméntenos, las urnas salen de acá. Eran 3.434, pero al final se redujo a 3.432. 432 porque se fusionaron dos. ¿Por qué se fusionaron? Porque había un elector y para que no sea voto cantado, se la fusionó con otra mesa. Muy bien. El tema de los bolsines también van llegando, el tema de los telegramas. ¿Quiere comentarnos? Llega la urna con los bolsines, con su correspondiente bolsín. Por parte del correo, ¿no? Llega por parte del correo. ¿Y los telegramas van al correo? Al correo. Y después que están computados, los mandan para acá, los traen para acá. Van al centro de cómputos, se registran y vienen aquí. Vienen acá, sí, sí. Bueno, ¿a qué hora empezaron? 7 de la tarde ya habilitar todo este... Habitar a las 7 de la tarde. Estamos en calle Andrés Paz. Estamos de las 7 de la mañana. Bueno, es tenuado, ¿no? Pero ya acostumbrado usted con este trajín de 40 años de democracia. 30 y pico elecciones tengo acá. Bueno, ¿y van a cortar la calle en algún momento? A ver, dentro de un rato, cuando llegue el primer combi, cortan la calle. Está bien.